A sus 13 años, Cristian padece de distrofia muscular, una enfermedad que provoca debilidad muscular y pérdida del tejido, las cuales si no son atendidas y se mantiene en tratamiento, puede empeorar con el tiempo. Al ver cambios extraños en la motricidad de su cuerpo, la familia de Cristian actuó de inmediato y logró que lo aceptaran para ser atendido en el CRIP de Gómez Palacio, Durango. Sin embargo, no cuentan con recursos suficientes para realizar un viaje al mes, pues los gastos son por más de 3 mil pesos tan solo en el traslado. Hace tres años detectaron la enfermedad y a él empezó en sus brazos a encorvársele sus bracitos, a tener menos movilidad. Fue como los doctores empezaron a decir que él tenía distrofia muscular. De ahí le empezaron a hacer estudios sobre estudio, le hicieron una biopsia y fue donde ya me dijeron que él tenía distrofia muscular. Y ahorita lo estoy llevando al CRIP, pero sí es un poco muy difícil porque son gastos que no tengo ahorita y para mí, para él, pues no podemos solventar estos gastos. La mamá de Cristian vende manzanas y su papá es ayudante de albañil y hace poco tiempo tiene que elaborar por recorte de personal, por lo que la situación se complica ya que además de los viajes, Cristian necesita tomar un suplemento alimenticio que le permite subir de peso, ya que a sus 13 años de edad apenas alcanza los 40 kilogramos, pero el costo de este producto también es elevado. No, porque a él se le están haciendo terapias y él me está tomando pediachur, pero ese tipo de pediachur es un poco caro, elevado, me cuesta casi 600 pesos y son para 15 días nada más. Y si me están escuchando por este medio que me ayuden económicamente, que me ayuden para los gastos del camión y si pueden con pediachur, se los agradecería. Por su parte, Cristian indicó que a pesar de tener días en que no tiene fuerzas ni siquiera para levantarse de su cama, los ánimos no decaen y busca salir adelante. Bueno, a mí me empiezan a doler los brazos, los pies, me siento bien cansado y no puedo ni siquiera casi ni pararme del cansado que estoy, que me duele. ¿Tienes que acostarte? Sí, acostarme un rato para que me pase el dolor. ¿Haces sus actividades normales? Sí. ¿Juegas? ¿En la escuela cómo vas? Bien, bien, hasta eso. La verdad, Cristian. Cristian es un chico con unas altas calificaciones, un desempeño escolar buenísimo. A mí precisamente soy su maestra por primera vez este año y me llamó la atención que yo lo veía con altas calificaciones y alto desempeño, pero lo veía enfermo. Tomamos ciertas medidas como por ejemplo ayudarle con la mochila, que deje libros aquí para que no sean de mucho peso. Algunos maestros le dan raíz a la salida para que no caminen los 3.2 kilómetros que tiene que caminar de ida y de venida, son 6 kilómetros. Con el peso de él no puede hacerlo. Entonces, todos esos detallitos se van viendo y uno como maestro hace lo más que puede. Para el padecimiento de distrofia muscular que tiene Cristian, no hay cura conocida y el tratamiento tiene como finalidad controlar los síntomas. Es por ello que la atención médica que reciben el CRIT y el suplemento alimenticio que consume día a día no los puede interrumpir para no perder lo ya ganado. Si usted desea apoyar a que Cristian siga adelante, puede acudir a su domicilio en calle Raúl Cárdenas Duarte, número 36, en la colonia La Bastida Ochoa, o bien comunicarse al teléfono 6691-73-1792 con la señora María del Socorro. Con imágenes y la edición de Raúl Conde para las noticias, Paloma Gutiérrez.